He de ser sincero con ustedes, lamento conocerlos en esta situación y negarles la magia y la ilusión del teatro. Yo siempre he creído, creo que tú no, o sí, ya me lo dirás, pero siempre he creído en la magia de las escenografías, la iluminación, los vestuarios, el maquillaje, las máscaras. Pero el director de esta obra cree todo lo contrario, y es por eso que están estas paredes desnudas, esperando que mañana o pasado se presente una verdadera obra en la cual yo, yo podría ser el protagonista. Pero en lugar de eso, ¡ay, de mí! Tengo que llevarlos a donde no deberían de ir, para que vean lo que no deberían ver. Y se enteren de lo que no tendrían que saber. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El teatro es el lugar donde las máscaras desaparecen. Eso deseo que sea el teatro O, como dice Shakespeare Los hombres deberían ser lo que parecen Ojalá y ninguno de ellos pareciese lo que no es Comencé a salivar y a sangrar inmediatamente Me quedé pasmado, congelado No sabía qué estaba pasando Fue algo muy rápido, me quedé congelado No sabía qué hacer Mi madre no se dio cuenta Yo seguí salivando, sangrando No podía hablar Me quise acercar No sabía qué hacer Me acerco, no puedo hablar Le jalo las faldas a mi mamá Estoy platicando, le jalo las faldas Estoy platicando, le jalo las faldas Estoy platicando, claro, estoy platicando Estoy platicando, estoy platicando Estoy platicando Estoy platicando ¡Súper! 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 Y olvidémonos de los actores, los personajes, los teatros, las historias, y conservemos solo el eco de las preguntas, las suyas, las mías, las nuestras, en nuestro camino de regreso a la realidad. ¡Súper! 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 ¡Súper!